Antes, vos te escoges para volver, ahora que había pasado el info, cuáles son opción número uno, cuáles son opción número dos. Entonces, te duraba tanto tiempo para mí como vos sabías que hay nada más en mi escuela en esta escuela. Ahora, aquí, de la parte de la digitalización, vos tenías prácticamente mes horas si tienes un puesto para volver en la escuela número uno o si no tienes una de las dos. A ver, no se ve ahí papi, arriba la digitalización de enseñanza. Quiero agradecer, Ministro, por la presencia, Ministro, también, Señora, Samira, Samira, si no te equivocas, vos tenías un trayecto de digitalización de enseñanza, ¿correcto? Antes de decir digitalización de enseñanza para la escuela, para la escuela y para el ministerio también. Y para el ministerio también. Ministro, es una visión naturalmente que vos tenías, vos tenías y no tenías lugar. Pero me voy a tener una visión digitalización de enseñanza. ¿Qué pasa? Digo. Bueno, ahora me llega. En el ministerio ya hay un proyecto que estaba ganando. Pero mirando con mi background y camino a Matraja, fue 29 años. La última 20 años en Matraja de un apartamento de IT. Entonces, me compro de cosas en IT, un día que basta. Entonces, me abraza el proyecto que me suena. Pero en mi escuela de riqueza, entonces, nos sigo acá con él. Entonces, ahora que nos basta leer. Tiene diferentes partes que nos están haciendo. Pero nos estoy aquí leer. Entonces, no estoy para peor de parte de enseñanza, pero también permitíme duna. Entonces, en mi escuela, personalmente, en el gobierno, no estoy acá con él. Pero en mi escuela, entonces, lo que me haces, entonces, en el próximo día en Angelo, voy a mirar seis años también, de mi ministerio también, voy a comprar un laptop para todos los trabajadores. Entonces, en mi escuela, voy a ir a Office 365, con la tecnología de Microsoft. Entonces, me espera, me espera que la decisión de E-mail lo voy a traer otro ministerio, y también lo voy a ir a la dirección. Pero vamos a volver, nosotros vamos a ir a enseñanza. Entonces, me le damos a Samira. Pero para mí que nos va a ir a Samira, ¿de cómo está esencial para la digitalización de enseñanza, Mene? Bueno, la digitalización es un proceso que nosotros no podemos pensar más desde nuestra vida. Entonces, nos va a ir a enseñanza. Entonces, para mí, es un desarrollo que nos está ahora que prácticamente en la vida, nos tenemos que meter con él. Entonces, es una buena, por ejemplo, para una escuela como Bichita, cuando mira, cuando subes YouTube, entonces, en vez de... Si, me gusta, ¿qué hora? Tú usas de, ¿qué hora? Cantando por un programa que hay, un cantito que hay en arriba de YouTube, es educar, me gusta. Entonces, visualmente es mucho mirar ciertas cosas. Si, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, como tú usas, Egeo, Drehook, etc. Entonces, vamos a ir a la dirección. Si no, como país, me gusta, yo creo que nos queda atrás, ahora nos ponemos a usar el slide de enseñanza y no me gusta solamente el computador y el software. Entonces, me imagino que la gente también está central. Entonces, si la gente te trae con vida, la gente te va a traer con el software, y la gente también te va a ir a la dirección, o si te queda en el computador y el software. Ya sabes, tú vas a dar un bol y cristal. No, digas mi, Néstor, va a ir a la dirección. Así que ya nos pasa training, por ejemplo, que hay cuatro personas que están trabajando en IT, de la escuela de la escuela. Pero ya tenemos que estar en el gobierno, con parte de IT, que se va a ir a la BPD, y nos trae con parte de la BPD, que nos trae con parte de la helpdesc de la BPD, para hacer un support training, para que nos ponemos a un poco para los docentes, para las personas administrativas de la escuela. Es un proyecto que es más grande de lo que tú piensas. Entonces, nosotros vamos a ir a la educación, y a parte de la tecnología, para que nos ponemos a un proyecto, para que sea un proyecto exitoso. O Samira, en esta vista, es el proyecto más grande de lo que tú piensas. Ahora yo da mi piensa arriba de ella. Ahora tú vas a pedir digitalización, de más aspecto. Para mi parte que nos trae, para que nos ponemos a la BPD, que nos ponemos a la BPD, que es un proyecto visuario, que es parte de la infraestructura. Nosotros vamos a asegurarme, para que tenemos una base, lo que nos ponemos a la base, es parte de la infraestructura, en la escuela. Por ejemplo, accesibilidad via el metro de la internet, con la escuela de internet, ahora que nos ponemos a la escuela, en la escuela de Microsoft 365. ¿Para mí que pasa aquí? ¿Qué es la escuela de la escuela? ¿Cómo que nos ponemos a la escuela? La escuela de la escuela. La escuela de la gobierno, es un subsidio. Ah, ok. Pero en turco, te reconocen para gobiernos. Sí. Ok, sí. Sí. En teoría, ahora que nos ponemos a la traspas, nos tenemos dos trayectos, uno para el ministerio, uno para la escuela. La escuela de la escuela, nos ponemos a la escuela de Microsoft 365, entonces nos ponemos a la trayecta, para garantizar duradera, duradera, duradera. Nos ponemos a asegurar, que todos nos ponemos a la escuela, junto con la BPD, nos ponemos a la trayecta, nos ponemos a la escuela, nos ponemos a la escuela de Microsoft 365, entonces, vamos a hacer training para todos los maestros, y el ministerio también de edutraineros. Ok. nos ponemos a la escuela de software, como se usa Teams, como se va a arreglar, porque todos nos ponemos, para el próximo año, todos nos ponemos a un maestro de Microsoft 365. ¿Cómo que nos ponemos a la primera fase? ¿Qué va a seguir en teoría? 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 ¿Qué va a seguir en teoría en teoría? ¿Qué va a seguir en teoría? Sí, correcto. Entonces, esa es nuestra mirada en práctica también, como nuestra manera, nuestra visión, su corazón está batida. No solamente para Microsoft, pero para digitalización segura de enseñanza. ¿Pero cómo está financiando esto aquí, ministro? Bueno, en primer lugar, quiero financiar con el fondo, que nos ha recibido con venta de UTS. Ok. Entonces, realmente, arriba el presupuesto también de los ministerios, nos ha reservado algún 100. El fondo, nos ponemos a la parte, y nos ponemos a todo el tratamiento. La venta de UTS se está acabando, nos sobramos ya más, pero nos está botando sangre, nos presupuesto, para nosotros seguir el trayecto. El trayecto aquí está muy importante. Entonces, si nos paramos ahora aquí, tengo un, como te ves, un capital verdiente, así grande, y no por para. Entonces, nos ponemos a seguir. Entonces, esta parte de la parte financiera, que a mí siempre, te ves a mí, nos ponemos a finanzas como un problema, y un camino, nos tenemos que sacarle. A mí también era el primer proyecto, ¿qué que nos logra? Uno nos va, entonces nos va a sacar. Y nos ponemos a toda la fuerza del Ministerio de Enseñanza a mes. Correcto. ¿Y nos ponemos a sostener como un financiero de Holanda? ¿O no tenemos ese, ¿o no tenemos que dilucionar aquí? Nos ponemos a hacer una petición, ahora aquí, de manera... ¿Todo tiene un 30 millones, como es lo que nos ponemos? No, 30 millones está para el derecho de la escuela, pero nos ponemos a usarlo para la infraestructura de IT. Pero tenemos un plan grande que nos ponemos a trabajar aquí, la inversión de la enseñanza, luego vamos a ver un par de sí, aparece la petición que nos va a negociar con Holanda, con esto también ahora ahí. Pero creo que es lo más importante, el trayecto aquí. Más que claro. Ahora, mira para nosotros, ¿qué que nos va a trabajar diferente en el momento con la digitalización que se introducen? ¿Diferente para la escuela? Para la escuela, para el resultado, etcétera. Por ejemplo, para la escuela, ahora que nos estábamos trabajando en el trayecto de los dispositivos, pero no nos va a trabajar. La escuela no es solamente la manera de hacerlas, sino que cambia. O sea, está cambiando. En la escuela, no se adaptará a ciertas cosas. Pero nosotros tenemos un grupo que no tenemos un ministerio que se carga el trayecto aquí, pero junto con la escuela, que tenemos un grupo, que nos está delineando un manejo donde nos quedan via un roadmap para llegar a la parte de la optimización, de la digitalización, de la enseñanza. Entonces, vamos a ver, muchas gracias, por ejemplo, si hay una escuela, por ejemplo, en el momento que hay una escuela más, vamos a ver en las escuelas, en el momento que hay una escuela, entonces, si hay una escuela, en la escuela, vamos a ver para entender lo que hay que hacer. Vamos a ver, es un trayecto así, nuestra experiencia también durante la COVID, con nuestra escuela también está en mes horas y desarrollando. Si, 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 pero hay un grupo más grande que nos va a prometer qué cosas, qué efecto, es un proceso de cambio. 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 Es un proceso de resistencia en tu PCI. Juntos con mi team, nos asoramos siempre para que quede de una información. Ahora, que más nos estábamos de un proceso para cambiar de devices, tú eres, tú eres, tú eres, Microsoft 365, un mes aquí, tú te queda de una información, nos insesión de información para tus nos colegas, entonces, tú eres pregunta que tengas inseguridad para que nos quede de una información. Entonces, te miras también con un proceso de cambio y el cambio está bien. ¿Y si, no, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? me quieres que al final de día, un poco complace te rende, pero es importante estar así con esta mirada y el proceso de cambio está mirando positivo con la mayoría, no me dice, el 99% seguro, está por mí. Ahora, nos vamos a que interesa la parte de la digitalización y en la enseñanza para el político. ¿Qué ministra que logra que digitalización aquí? Datos para mí por manejar en enseñanza mucho más mío. Tengo una conversación que no soy concentrado porque Kiko te voy a pasar de la escuela, pero mi pobre sabe que, por ejemplo, nos tengo mucho de la corrupción registrada en el sistema. Es decir, te damos a nosotros diferentes opciones para dar el management de la portación para mí por saber cuánto nos tengo que sacan en parte de BNV y Stelzel. Como visión de mucha no está. Nos tienen en parte de Anderweiss que en el reporte que tú un reporte que fuera en mucha de la escuela te queda mantener para hacer su desarrollo. Nos tienen todo recién a digitalizar. Nos está en fase final o nos acaba que es parte de registrar turnos docentes. Es decir, es fase uno, pero para nosotros es algo importante. Esto es importante que es parte por ejemplo de docentes en el momento que el director interino de dos en Holanda está buscando docentes. ¿Qué podemos hacer ahora? Nos está en for de trempan un año escolar nuevo. El año pasado tiene crítica no es suficiente maestro de IT no es suficiente de comunicación etc. Ahora aquí nos puede hacer un trempan y si tal persona entrega su retiro en el tiempo nos puede mirar un buen tool para manejar mucho más mejor. tenemos un sistema que se llama CLOA lo que me nos está indicando que nos ha desarrollado un sistema interno que manejar ahora hay datos y así manejar entonces donde es para mi proceso que nos ha desarrollado el modelo de leerling que nos puede hacer un sistema para sacar reportaje cuánto mucho hay en cualquier school así nos tiene para el personal también de tres años y parte de EFO registración hay un modelo de ondervejscuente report así nos están digitalizados cada un proceso de ministerio para tener un financiero también para el futuro para poder adelantar antes el Excel entonces es vista ahora es porque está manipulado en manual exactamente desde el pasado por ejemplo el año pasado ahora se puede entregar el Excel y cuanto mucho ahora voy a controlar por ejemplo Nueve Luna Verde el resultado que el ministerio ha 3 mil muchas que existen de enorme población entonces ahora aquí tenemos live para este sistema voy a sacar reportaje ahora para hacer lo que está interesante en el trayecto aquí está interesante por cierto que está ganando un trayecto junto con BPD que pronto nos está firmando un acuerdo para nuestro sistema interno conectado con CRANCHE entonces vamos a validar lo que la escuela está en el sistema para validar y existir para controlar más fácil esto va a un school ya ahora que la escuela está manteniendo el clave así que no no tenemos que emocionarnos no si hay que emocionarnos no para la grupo uno no tiene que que no tiene que emocionarnos pero ahora nos lo está en el crunch que es mucho nuevo y su ID son que llene el detalle cuando tenemos la escuela no puede mucho dos vías más del sistema etcétera entonces estamos por de ese sistema más segura posible entonces no tenemos datos no doble para me compro un de bon ahora que hay inter una pez a mí no está bien en inglés pero me necesito que se te no se pasa otra hay otra digital pasó tan más traje que no está bien no puedo imaginar un me necesito aclar me completamente que para me compro de un digitalización de enseñanza no solamente lo que alumno te va experienciar por ejemplo con borde digital por ejemplo con software que usan las for the borde también que el docente tiene su registración también el mayor va a seguir desarrollo de la también como como país desarrollar manejo de la nueva teniendo cuenta de la data de que me dice un manejo holístico no solamente con digitalización de enseñanza pero digitalización de nuestro ministerio también entonces es una cosa que se escuelas en Microsoft 365 con el training nosotros también para el ministerio también la banda de Microsoft 365 que te introducir ahora aquí con nuestra pero el primer ministerio que digitalizan para Microsoft 365 no estoy pensando en interno del ministerio de Azad Kaba no estoy a luchar también para el próximo año para garantizar durabilidad si para asegur que se usa lo máximo para Microsoft 365 un training de edu trainers para el próximo año que se se aseguró que nos aseguró la libertad de un futuro nos consigui pagar laptop nos consigui software nos consigui solo para input en un lugar mío que se pide pide garantizar que se sigur para seguir tu lugar exactamente para nosotros primordial tenemos base entonces la base no es claro eso por ejemplo el transporte también digitalizamos que es mayor porque no tenemos que usar el sistema y petición para que vaya a foco como este año nosotros vamos digitalizamos para hacer un proceso más fácil y también analizamos más fácil nosotros usamos un software que es un análisis con Microsoft Power BI también nos directores y un dashboard y automáticamente el update para mirar información para manejar ese es un sneak previo pronto ese es un mapa de un show y un 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 natural de cualquier sector entonces era interesante para ahora que nos digitalizamos entre otros de leer el mapa para mirar una escuela para mirar cuánto hay escuelas etc. para facilitar la planificación de pagamos ciertas cosas ¿no? Ministro, ¿sá que requería una buena colaboración con los stakeholders donde primordialmente todos los estudiantes o directiva de enseñanza ¿cómo es colaboración con el El comienzo de proyecto aquí es incluir también el proyecto también hay representación y hay datos que hay que perfección y hay corrección que hay bien pero no hay bien personas en diferencia de opinión simplemente limpiando es bastante pero no está en manera de entrar con nosotros nos trae para colaborar mucho más menos ¿Tiene su reto o no? ¿Tiene su oportunidad también? Definitivamente, ¿tiene su oportunidad? El reto no nos trae siempre para surpassar para nosotros seguirnos. El reto no se mira a vivir como algo para hacerlo, no se mira a vivir como algo que nos tenemos que solucionar sin FG y seguirnos. ¿Y entonces tú costas más de 100%? No, absolutamente no. Ahora, me trata un tema de la educación. El reto no está exponiendo en la digitalización de enseñanza. El ministro está exponiendo. Así que es mayor. Pero me voy a vivir. A mí mismo llegué a experienciar con una familia de mi, un joven que era estudiado, pero mayor también decía que no, 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 no. Pero por qué está con el miedo de mayor porque no sé cómo es tanificado. Ahora también es un poco más, ahora aquí. Es mayor de la visa, no te contribuyen, pero no te ayudan con la digitalización. ¿Cuál es mayor? ¿Están involucrados en el trayecto? Sí, nos están involucrados en la vía de la escuela. Entonces, van a decir, nos siguen en el trayecto de comunicación. En nuestro Facebook del Ministerio también tienen una página dedicada a la digitalización. Pasen en la vía de los medios sociales también porque se informan. Es mayor también de nuestro trayecto con nuestra visa, Junio. Nos graban también diferentes videos que también van a ir viral. También nos trata de una información. En este caso, nosotros tenemos lo que nos catagloramos como DigiWeek. DigiWeek, aunque es para nuestra parte interna, pero esta parte de nuestra media social también como por mira y por mayor mira. Unosotros vamos al Ministerio para eso también nos dice el entusiasmo para estar participativo en el trayecto que van a beneficiar al final de su propio yo. O sea, ¿te quedó un reto que sea mayor no te doen su contribución o su cooperación? ¿Se está tres con el que puede ser peligroso en el trayecto de digitalización? ¿O me da cuenta que sea mayor que o no que el mundo te sigue? Nos, no te doy drive que haya acceso a un juego en el trayecto en el trayecto en una placa chiquita con la digitalización de acá en el otro para usar el video y también continuamente para tu rende para comprender con el acercamiento holístico para la digitalización de la enseñanza? O sea, me da cuenta conmigo, me da cuenta Samira, si me interrubes voy a corregirme y por esto les voy a mostrar live que conoce todavía porque yo también voy a tener números para no estar por ver para escármese pero nos voy a mostrar live para gente mira para no te atender eso no te atender a nosotros que conoces pero no por mirar vivo cuando me da cuenta si hay algo también que te ayuda a influenciar y también es interesante porque ahora que nos está en el proceso de EIFO entonces en la final doar con toda información está de renta en el sistema de Clova al final voy a mirar trafic con escuelas a score entonces se da una bombilla también una escuelas a score menos buena una voy a preparar más mejor también entonces a base de si nos va a dar una presentación live para buscar para guay entonces aquí con también esta bonita ahora antes se la hemos visto voy a escoger para voy a ahora voy a pasar EIFO 4 es su opción número 1 4 es su opción número 2 entonces duró tanto tiempo para que voy a decir que no hay que escoger mi no tomó mi en esta escuela o no no tomé ahora aquí de la parte de la digitalización aquí voy a decir prácticamente mes horas si tiene un puesto para voy a una escuela número 1 o si no tiene su número 2 de la de la digital anmelding lastimamente no es tiempo llegado ya de la manera no se va a ver anteriormente como en este de un otro episodio también enseñanza tiene tantos aspectos que tengo que tener cuenta con calidad digitalización idioma y sistema de enseñanza que tiene tantos trayectos que están simultáneamente que es muy bueno con iniciativa de nos banda también para venir y informar la comunidad nos van seguir así ministra también es muy importante siempre por favor nos tiene ministra para ver en prensa nos puntré con ministra que me gracias por presencia ministra a mí lo vista topa a mí topa nuestra berruta digital topa nuestra berruta digital gracias son son vera o no también que no son patín no